Una noche de mi vida Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Y si tú me abandonaras Culparía yo al destino Por la cruel fatalidad Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Y si tú me abandonaras Culparía yo al destino Culparía yo al destino Por la cruel fatalidad